Sí, como no podía hablar, le voy a escribir y no sé si me puede responder, por favor. Está bien, no hay problema. Igual vamos a trabajar nuestro tema, así que no te preocupes. Tú me indicas igual tus preguntas y yo te voy a ir respondiendo. Muy bien, vamos a trabajar. Tenemos los elementos de la comunicación. En un momento determinado podemos observar que nosotros regularmente siempre, siempre, siempre tenemos, por ejemplo, este desarrollo. Y que nosotros ya hemos memorizado estos elementos desde mucho, ¿verdad? Lo que es el emisor, el receptor, el código, el canal, el ruido, la retroalimentación dentro de estos elementos. Acá podemos observarlos, ¿verdad? Que este proceso comunicativo nosotros siempre lo hemos visto. Aunque a veces no necesariamente lo hemos desarrollado, por decirlo así, a cabalidad, pero sí tenemos estos dos elementos principales, el emisor y el receptor. Tenemos entonces que el proceso comunicativo interviene un emisor y un receptor. Estos dos siempre van a estar para una comunicación. Hace un momento, ¿verdad? Nosotros teníamos una interacción tal cual de la cual se puede hacer representar en este caso. Ustedes son, en este caso, el emisor y yo, perdón, el receptor y yo soy el emisor. En un momento determinado, este papel tiende a jugar. Ustedes pasan a ser emisores y me brindan a mí una respuesta o me pueden preguntar y ahí ya pasan ustedes a ser emisores y yo receptor. Dentro del mismo siempre va a funcionar un canal, un código, un mensaje, un ruido, un contexto, una retroalimentación. Nosotros ya conocemos quién en sí es un emisor. El emisor es la persona que va y emite un mensaje, la que va a desarrollar un mensaje, ya sea intencional o espontáneo. En este caso, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una llamada a alguien, pues nosotros nos estamos convirtiendo en emisores. Y cuando estamos llamando a esa persona, la persona al recibir nuestra llamada se convierte en un receptor. En el día, nosotros siempre tenemos interacción con alguien, con mamá, con papá, con un hermano, con nuestro encargado, con la persona que nos vende los alimentos, etc. Entonces, ahí nosotros tenemos esta situación de la cual estoy hablando. Para el receptor, con mi ejemplo, pues definitivamente el receptor es la persona que recibe el mensaje. En este caso, ustedes están siendo receptores porque son ustedes quienes están recibiendo el mensaje del cual yo estoy hablando. Para el código, definitivamente nosotros los humanos establecemos uno solo, que puede ser establecido por el lenguaje verbal o el no verbal. Dentro del verbal, nosotros habíamos visto que está el oral y el escrito y que en este momento yo tengo los dos elementos. Estoy hablando la palabra expresada como tal y ustedes pueden ver mi pantalla. Y aquí hay un escrito que ustedes pueden leer y entonces estamos utilizando los dos elementos, tanto el código oral como el escrito. Dentro de este, nosotros estamos hablando también un lenguaje y el lenguaje que nosotros emitimos va en las dos vías. Ustedes hablan español, yo hablo español. Yo no pudiera estar hablando aquí en idioma cachiquel, ¿verdad? Si ninguno de ustedes lo hablar. Entonces, sobre esto es que nosotros hablamos sobre el código. También tenemos lo que es el mensaje, el mensaje es todo el contenido que en un momento determinado quiere transmitir la persona. Ya sea que sea un contenido formal, un contenido que busque informar a alguien o simplemente sea un contenido espontáneo porque surge de una conversación. Bueno, regularmente, cada vez que nos reunimos en algún momento con nuestros padres, tendemos a realizar eso, ¿verdad? O sea, preguntamos cómo le fue en el día, si a veces nos reunimos para cenar en la noche o para almorzar o en algún momento siempre preguntamos, o sea, cómo le fue a la otra persona. Ahí nosotros tenemos, pues, una conversación, no hay un mensaje intencional como tal, más sin embargo, esa interacción de información que tenemos, pues hace crear un mensaje tal cual. Yo tengo un mensaje intencional, ¿verdad? Que ustedes comprendan y en un momento determinado desarrollen estos elementos en la memoria. Entonces, yo ya tengo el mensaje preparado aquí. El canal de comunicación, definitivamente nosotros vamos a emitirlo. En este caso, tenemos el internet, tenemos un dispositivo y tenemos todavía una aplicación, ¿verdad? De la cual estamos haciendo uso. Tenemos tres medios. No sé, alguien me podrá decir, por ejemplo, que está por la computadora. Otra persona me podrá decir que está por el teléfono. Y entonces, ya ahí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que tenemos un medio. ¿A través de qué? Pues de un sistema satelital, ¿verdad? De una señal satelital llamada internet. Del cual, aparte de ello, hacemos uso, ¿verdad? De una aplicación llamada Zoom. Entonces, estamos utilizando tres medios. Dos digitales. Uno físico, porque es el dispositivo que usted tiene. Y aparte el físico, del cual su persona está recibiendo, ¿verdad? Toda la información. Entonces, esos serían los canales que nosotros en un momento determinado pudiéramos tener. Dentro de esta comunicación que nosotros hablamos, siempre va a existir un ruido. Y este elemento, en su momento, va a estar de tres formas. Una, podemos encontrar que el ambiente en donde nosotros vayamos a estar pueda ser en un momento que tal vez haya mucho ruido. No sé, que pase un camión y no deje escuchar, que mi vecino tenga mucho ruido, ¿verdad? Con su música. Que alguien esté vendiendo algo con un alto parlante afuera. Entonces, viene e interrumpe. Ese sería algo ambiental. Por ejemplo, alguien me va a decir, mira, señor, disculpe, pero me salí de la clase porque no tenía señal. Entonces, ya ahí estamos viendo otro ruido. Y el tercero, que siempre les he dicho que este es el que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces tenemos pendientes. Y estos pendientes no nos permiten a nosotros prestar atención a lo que estamos desarrollando. ¿Qué pasa entonces? Entonces, usted dice, ay, es que ya no fui a comprar esto. Es que tenía que salir por no sé qué. Es que me van a llamar. Y si no me encuentran. Y entonces, usted está pensando en todo lo que tiene pendiente, más no prestando atención en la clase. A esos ruidos les vamos a llamar nosotros ruidos psicológicos. Dentro de estos, también vamos a tener una retroalimentación. Y hoy en día, ¿verdad? Que ya tenemos incluido mucho lo que es el inglés. ¿Qué pasa entonces? Vamos a encontrar también lo que le llaman el feedback. Es decir, la retroalimentación de alguna información como tal. En este caso, la retroalimentación es una respuesta que puede tener por parte de ustedes o por parte mía. Yo en un momento determinado voy a preguntar, ¿todo está claro? Y la respuesta que ustedes me den, pues esa va a ser una retroalimentación. ¿Por qué situación? Porque me va a dejar a mí en claro la respuesta de ustedes. Que todo fue entendido o que voy a volver a recapitular la información para que quede la comprensión de la misma. Entonces, sobre ello es que nosotros hablamos de una retroalimentación. Y por último, tenemos el elemento del contexto. El contexto es el lugar, el ambiente, la razón del por qué nosotros en un momento determinado estamos reunidos. Por ejemplo, le decía, posiblemente usted vaya a platicar con papá, con mamá más tarde. Pues usted va a tener un contexto familiar. Nosotros en este momento, aunque usted esté en su casa o se encuentre en otro lugar, de todas formas, nuestro contexto y nuestra razón de estar unidos es que nosotros, por ejemplo, estamos a través del sistema educativo. Entonces, ¿por qué estamos reunidos? Por una información educativa, por un nexo, ¿verdad?, educativo. Entonces, nuestro contexto es como tal educativo. Si nosotros estuviéramos en el colegio, ¿verdad?, en las instalaciones como tal. O sea, nuestra reunión sigue siendo la misma. Entonces, ese es el contexto del cual nosotros estamos hablando. Para resumir, dijimos entonces que hay un emisor, persona que emite el mensaje, hay un receptor, persona que recibe el mensaje y que en su momento, el ente primordial para estas dos personas, ¿sí? Disculpe que me interrumpa. No sé si esta imagen la podemos imprimir o la tenemos que copiar. No, esta la van a imprimir. Muy bien, señor. Muy bien. Entonces, estos dos, ¿verdad?, están comunicados por este principal que es el mensaje, que es la intención, por la cual es de que los dos, ¿verdad?, están comunicándose. ¿A través de qué? De un código. Ya dijimos que el código es el lenguaje, ¿verdad?, que van a tener el canal, que es el medio. En este caso es una llamada. Entonces, tienen un teléfono y una señal por medio de una línea telefónica. Tenemos el contexto que tendría que ser las circunstancias del por qué están unidas, ¿verdad?, del cual el fin de la información como tal. Acá dice ejercicio. En su cuaderno, identifique los elementos de la comunicación realizado a través de una noticia, un fragmento de un cuento. No vayan a copiar todo el cuento. Puede ser un cuento pequeño, ¿verdad?, donde puedan ubicar ustedes un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un canal y un contexto, por favor. Eso sería parte de la tarea, aparte, ¿verdad?, de tener en cuenta en su cuaderno la información. ¿Alguna duda al respecto? No, señor. No, señor. Muchas gracias. Entonces, por favor, vamos a trabajar sobre eso. Gracias.